La noche morría y cuando esperaba a su esposa en la parada 7 de Centro Sur de Esmeraldas, aparentemente un desconocido sorprendió al comerciante quien se habría enfrentado al supuesto delincuente en el forcejeo. El hombre le propinó varias heridas, pero una apuñalada a la altura de la cabeza fue letal. La delincuencia mata a una persona que no le hace daño a nadie, no le ha hecho daño a nadie, dedicado a su familia. Las personas que caminaban por el lugar socorrieron al herido, quien aún con vida agonizaba lentamente. Lo cruel del hecho, el arma blanca quedó clavada en la cabeza. La ambulancia llegó para auxiliar al hombre, aún con signos vitales fue trasladado hacia el hospital Delfina Torres de Concha. Claro que no me da miedo, como presento me da miedo, caballero, salí para que todo en la noche. El índice de inseguridad cada vez está más alto acá en Esmeralda. Por la gravedad de la herida murió en el camino, los galenos en el área de emergencia confirmaron su deceso. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, una nueva víctima de la inseguridad, que aparentemente estaría enfrentando la ciudad de Esmeralgas. Usted de mañana no puede andar, tranquilo, peor en este sector. En la tarde de la cena delante igualmente. Mientras un sospechoso de estar involucrado en el asesinato de un taxista, cuyo cuerpo fue dejado en la cajuela con varias heridas de arma blanca y atado a las manos, fue detenido por la policía. El cadáver fue encontrado a inicios de semana en la vía San Mateo. El sujeto cuenta con prisión preventiva. Respecto a si existen más participantes, eso se irá determinando a raíz de que avance la investigación luego de la respectiva instrucción fiscal. Dos hechos violentos registrados en menos de una semana. Dos hechos violentos registrados en menos de una semana.